Hola, bienvenidos a todos. Comenzamos ya con la semana. Estamos a 28 de marzo y hace apenas unos pocos minutos acaba de producirse la apertura del mercado europeo, así que es momento de empezar a analizar los gráficos. En concreto he hecho una selección, como siempre, de los que considero que ahora, primero ahora, sobre todo, pueden resultarnos más interesantes. Entonces, no obstante, ya sabéis que en la sala de trading en directo que vamos a tener hoy en el canal Premium de YouTube, también lo vamos a estar siguiendo y vamos a ampliar muchísima más información con más gráficos, más expectativas. Os aconsejo que no os lo perdáis, que seáis parte del canal Premium de YouTube para poder obtener toda esa información. Y también, bueno, además quiero recordaros que tenéis que saber que esto también es importante, que muchos lunes a primera hora en la apertura europea no solemos tener oportunidades de entrada, sino que éstas se suelen dar una vez que se produce ya la apertura americana, que es el momento en el que el volumen termina de aumentar y las oportunidades, muchas de ellas de las que estamos pendientes, terminan por confirmarse justamente en ese momento. Así que deciros que además hoy no tenemos ninguna noticia especialmente importante, va a ser un día bastante tranquilo, así que vamos a poder trabajarlo bastante bien. Bien, y bueno, comentar una cosita más también que quería que tuvierais en cuenta en este caso y es que esta semana es la primera semana de mes, vamos a arrancar el mes de abril y por ello el miércoles y el viernes vamos a conocer datos de empleo por parte de Estados Unidos, más en concreto el miércoles el cambio de empleo no agrícola y luego el viernes la tasa de desempleo y las lúminas no agrícolas. Así que bueno, pues os lo comento para que vosotros también lo tengáis en cuenta, sepáis que es algo importantísimo y que lógicamente ahora la primera semana, parte de la semana va a ser muy tranquila, pero que luego también estaremos trabajando y operando en torno a esos fundamentales que se tienen que publicar. Comenzamos por lo tanto con el gráfico del euro dólar, que os iré dando más detalles sobre la parte fundamental. Con respecto al gráfico del euro dólar, deciros que yo el viernes comentaba que teníamos una zona de lateralización bastante importante y hoy tengo que actualizar diciendo que seguimos manteniéndonos en esa zona de lateralización a pesar de la caída, cuidado, que se ha estado formando, que de momento esta caída no nos está indicando ningún tipo de cambio de tendencia ni nada por el estilo, así que no podemos dar por hecho que el mercado de repente vaya a seguir cayendo, por lo menos por el momento. Es de estos gráficos que me interesa ver, ya sea en la apertura americana, en los próximos días, cómo se va comportando, porque, bueno, sigo manteniendo el hecho de que para poder confirmar ventas necesitamos que se confirmen mínimos por debajo del 1,0886. Este soporte, el 1,0886, es un nivel importantísimo y realmente para poder ver caídas más allá o entender que el gráfico puede estar preparado para poder seguir bajando, sería bueno que pudiera romperse. Por eso, además, partíamos de una zona de rechazo que ya os comenté en su momento bastante fuerte, una zona de soporte importante y la confirmación del posicionamiento bajista, digamos, que tendría que ser mucho más representativo porque, fijaros, cuando digo el tema de la lateralización a lo que me refiero, para poder confirmar compras, ese máximo que veis que estoy marcando ahora mismo, que es el 1,1132, es imprescindible que el gráfico pueda ser capaz de confirmar ruptura, posicionamiento alcista para que nosotros nos podamos decidir a entrar en compras, ¿vale? Digamos que en las próximas horas lo vamos a estar estudiando, también en los próximos días, en el caso de que el mercado siga bastante lateralizado y valoraremos la posibilidad de que si en las próximas horas no se mueve, quizás a lo mejor el gráfico pueda estar esperando a la publicación del empleo en Estados Unidos para que ya pueda tomar un rumbo más definido, ¿vale? Por eso, por ahora, necesitamos esperar esa confirmación más clara y tan pronto como se pueda ir viendo y eso nos pueda permitir aprovechar oportunidades de entrada, las iremos aprovechando. Es un gráfico, además, que quiero complementaros junto con la libra dólar. El gráfico de la libra dólar, bueno, presenta un escenario bastante parecido, ¿vale? Porque precisamente el precio también se está encerrando en un intervalo que cada vez es más pequeño. Igual tengo que decir que en este tipo de activos vamos a estar estudiándolos en las próximas horas. Realmente, para poder confirmar ventas, yo lo que decía era que para ver un posicionamiento bajista más claro vamos a necesitar la ruptura del 1,30,92. Es decir, si el mercado tiene la fuerza suficiente como para romper y cerrar por debajo de esa zona soporte, podríamos empezar a pensar en ventas. Tendremos un siguiente objetivo colocado en el 1,30,18, que sería nuestro siguiente nivel de take profit. Todo lo que representa por acciones en venta, siempre y cuando esto no se confirme y se quieran aprovechar, la gestión de riesgo tiene que ser mucho más cuidado. O sea, tenemos que ir con mucho más cuidado. Veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Porque para ver un posicionamiento bajista, ya os digo, serían estos parámetros los que por lo menos por ahora tendremos que tener en cuenta. Y luego ya, para poder pensar en compras, es decir, si el gráfico no es capaz de imponerse en ventas y esta zona de acumulación que se está formando termina imponiéndose en sentido alcista, necesitaremos sí o sí que se confirmen máximos por encima de este nivel que os estoy marcando, que es el 1,32,83. Y deciros que esa confirmación debería darse por lo menos en temporalidades de H4, porque ahí lo podríamos ver mucho más claro. Si hay una consolidación alcista, nos estaría indicando que el gráfico ya tiene fuerza suficiente como para poder seguir subiendo. Y fijaros, porque ya lo iremos repasando, pero la proyección máxima incluso podría llegar a alcanzar esta tendencia bajista que se ha estado formando mucho más generalizada. Iremos viendo los objetivos parciales, ¿vale? Ahora de momento tenemos que tener muy claro cuándo tendríamos una ruptura alcista, una ruptura bajista más clara. Pero deciros que según vayan confirmando, lo iremos estudiando aquí, porque necesitaremos determinar cuál es el momento más óptimo para poder entrar, cuáles son los objetivos parciales a colocar, niveles de Big Profit, por lo menos en lo que respecta al término de tendencia alcista, de impulso alcista, que es lo que estaríamos trabajando. La bajada ya la veríamos más clara, que es lo que os he estado comentando. Pero digamos que para ver un claro posicionamiento alcista, necesitamos que el gráfico nos indique que está preparado para poder continuar con esa subida o para poder marcar ese máximo superior. Y ya ahí, bueno, pues os iré enseñando, lo iremos viendo, porque necesitaríamos ya determinar qué opciones pueden darse y, como os digo, pues cuáles son los parámetros con los que tenemos que estar trabajando. Gráfico del dólar canadiense. Me interesa mucho que lo veamos porque precisamente el viernes yo lo que os indicaba era que mucho cuidado porque podría estar generándose la ruptura de un hombro-cabeza-hombro, que es finalmente lo que se ha confirmado, ¿vale? Se ha generado la confirmación de ruptura del hombro-cabeza-hombro y esto nos está marcando la proyección de ventas. Ahora mismo, mientras que, por ejemplo, la semana pasada ya os decía que tenemos que tener cuidado porque el gráfico estaba en esta zona y os decía, bueno, mucho cuidado porque tenemos que ver si es capaz de confirmar rebote y seguir subiendo o si por contra del mercado puede terminar generando algún tipo de ruptura más importante. Finalmente, la imposición alcista, lo estuvimos viendo a lo largo de toda la semana, no se dio en ningún caso y el gráfico ha generado esa caída, como os digo, y es lo que ha llevado a anular la última subida que se ha estado formando y valorar la formación de ese hombro-cabeza-hombro. Por lo tanto, las mejores oportunidades en el gráfico del dólar contra el dólar canadiense se replantean en venta y ahora mismo, bueno, pues necesitamos determinar cuál es el mejor momento también para entrar. Deciros con los movimientos que se están formando ahora mismo, si la caída nos llega a confirmar mínimos por debajo del 1.24.91, tendremos un siguiente objetivo colocado en el 1.24.37 y si ya a partir de ahí el mercado sigue cayendo, tendríamos el siguiente objetivo del 1.23.82. Se entiende que el gráfico incluso puede seguir cayendo muchísimo más, pero bueno, tenemos que ir paso a paso. Pero para ello, ya os digo, es importante que la última subida, que la podemos ver aquí en H1 que se está formando, pueda quedar anulada, que el mercado termine rompiendo y termine cayendo. Porque si esto no ocurre y el gráfico empieza a subir, obvio, vamos a tener como una especie de formación de retroceso, de pullback, que vamos a estar midiendo, ¿vale? Ya os iré indicando porque al final de lo que se trata sobre todo es ver si ahora mismo es capaz de marcar ya posicionamiento bajista y podemos entrar en este momento en ventas o si el gráfico puede volver a subir, señal de que necesitaría hacer un pullback más fuerte con el objetivo luego ya así de seguir cayendo más, ¿vale? Entonces se trata sobre todo de esperar que se genere ese tipo de retrocesos alcistas para que tan pronto se terminen de generar los retrocesos alcistas, el gráfico gire, de la vuelta caiga y nosotros así podamos aprovechar operaciones en el mercado en ventas. Más cosas también, bueno, quería mostraros el gráfico del dólar contra el franco suizo porque también estos días de atrás lo hemos estado trabajando, os lo he estado mostrando y lo que os decía era que, bueno, pues os insistí que tenías que tener cuidado porque después de un posicionamiento alcista el mercado había estado empezando a hacer un pullback, esta caída, y eso nos llevaba a plantear la posibilidad de que finalmente el precio pudiera terminar generando confirmación de pullback, imposición alcista y pudiera seguir subiendo más. Ahora mismo esa confirmación la tenemos, fijaros, en este último máximo que es el que yo ahora mismo estoy estudiando porque en H4 necesito que se confirmen máximos por encima del 0,9338. En el caso de que, que todavía no lo ha hecho, pero si consiguen confirmarse máximos por encima de ese nivel techo tendríamos un posicionamiento alcista, nos estaría indicando ya que el gráfico anula el retroceso que se ha estado formando, ese pullback, y que es capaz de empezar a subir. Fijaros, tenemos un primer objetivo intermedio en el 0,936, pero deciros que si luego ya el gráfico sigue subiendo y lo rompe, tendríamos ese techo que alcanzó el subida al gráfico en el 0,9428, que sería como la siguiente zona también importante con la que estás trabajando. Ahora, luego ya lo iríamos viendo porque en el caso de seguir subiendo lógicamente sí que podríamos operar, pero ahora la clave, ya os digo, es importantísimo que realmente ese pullback pueda anularse y que el gráfico en H4 sea capaz de confirmar máximos por encima de esa zona del 0,934, que he dicho que es importantísimo y necesitamos realmente que se dé esa confirmación para indicarnos que el gráfico está preparado ya para poder seguir subiendo más. Y quería enseñaros que es algo que, bueno, un poco a título de información, ahora no para poder entrar directamente, pero quería mostraros en el gráfico del dólar australiano contra el neozelandés, que es un activo que he estado siguiendo muchísimo. La última subida que ha hecho le ha llevado precisamente a buscar apoyo en la tendencia bajista, más generalizada, justamente esta zona. Ahora mismo, a pesar de ese impulso alcista, todavía no tendríamos oportunidad de entrar en compra porque necesitamos estudiar y repasar qué posibilidades pueden darse de que el gráfico rebote en esa tendencia bajista, caiga y nos pueda dar oportunidades para poder entrar en ventas. Por lo tanto, es el escenario ahora mismo más destacado que vamos a tener dentro de lo que es el gráfico del dólar australiano contra el neozelandés. Y lo que sí quiero mostraros es que esto parte por ver si el precio es capaz de romper la pequeña subida que se ha estado formando. Es necesario o sería conveniente por lo menos que se confirmen mínimos por debajo del 1,0795 para poder empezar a pensar en ese posicionamiento bajista. Si esto se da, tendríamos un primer objetivo en el 1,0762 y si sigue cayendo, tendríamos el 1,0714 como siguientes proyecciones máximas con las que poder estar trabajando. Así que la clave, yo os digo ahora importante, es que si esa tendencia es capaz de confirmar ruptura, caídas y posicionamiento bajista, tendríamos oportunidades de entrar en venta y que como siempre y cuando esté testeando esa línea de tendencia bajista, las compras deberían quedar descartadas por suponer un riesgo adicional. Así que como os digo, no os perdáis la sala de trading en directo de hoy que vamos a tener en la apertura americana, donde vamos a estar viendo todos estos detalles y muchísimos más para poder ir planteando esas opciones que se puedan ir dando para poder entrar en los gráficos.